¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para los próximos días en la región. Seguimos con las lluvias, van a seguir las tormentas, posibles encharcamientos o inundaciones en algunas regiones de manera puntual, porque está bastante movida la situación. Tenemos la vaguada monzónica muy al norte, tenemos incluso la formación del giro centroamericano, ahí en Centroamérica, obviamente, esto va a empezar a generar, o ya está generando bajas presiones por todos lados, por el Pacífico, por el Caribe, y una de ellas, incluso podría cruzar la península, ya las posibilidades de que sea ciclón antes de cruzar, ya disminuyen bastante, pero prevalece la posibilidad de que una perturbación cruce la península generando más lluvia, y en el Golfo de México tendríamos, pues, ahora la posible formación, pero todavía no hay nada claro, pero lo que sí está claro, lo que sí es más seguro, es que toda la semana vamos a estar con lluvias importantes, entre otros detallitos. Bueno, aquí está la imagen de satélite, donde se puede ver la fuerte nubosidad, bueno, está bastante densa la nubosidad, la distribución de las tormentas sobre la zona peninsular, Golfo de México, asociado a la vaguada monzónica, que está sobre la región, también, pues, la inestabilidad que hay a nivel superior, y pues, el giro centroamericano que está al norte de Centroamérica, se ve en las imágenes, los análisis, cómo hay una fuerte convergencia de humedad, desde el Golfo de México, Pacífico, y Mar Caribe, hacia el interior, y esto va a seguir generando mucha lluvia en la península de Yucatán, igual en los países del norte de Centroamérica, y en los estados del sur del país. Noten ustedes, aquí sombreado en color naranja, es, tenemos la zona en vigilancia por el Centro Nacional de Huracanes, el Centro Nacional de Huracanes considera que tiene un cuarenta por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico, o sea, que hay un cuarenta por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en la parte occidental del Caribe, todavía hay la posibilidad de que pudiese darse algo ahí, aunque ahorita ya la mancha donde podría darse ya se extiende más hacia el Golfo de México, o hacia, bueno, suroeste y centro del Golfo. De hecho, las predicciones ya son más claras al mostrar que podría cruzar la península de Yucatán, una baja presión, y ya en el Golfo, pues, adquirir características de ciclón tropical, y la colita, no seguiría generando lluvias, también vemos la posibilidad de ciclones en la región del sur, del sur de lo que es el país, de hecho, aquí, como ustedes pueden ver, está la depresión tropical, número once, aquí la tenemos, y estaría ya cruzando posiblemente a tierra en las próximas horas, pero, pues, al parecer no, pues, las mismas montañas por ahí, este, no permitirían que avance, o que se desarrolle todavía más, pero sí va a dejar muchísima lluvia, va a seguir lloviendo con fuerza en toda la zona, y esto, ¿por qué? Por todo lo que tenemos en Centroamérica, en esta región del sur del país, en la península de Yucatán, en el Pacífico, en el Caribe, que es la vaguada mozónica muy al norte, y también ya se observa el giro, de hecho, aquí están los análisis, les compartimos los análisis meteorológicos, podemos ver acá, el análisis de superficie del mediodía de hoy, donde se ve una zona de baja presión, con su vaguada sobre el norte de Centroamérica, sobre la región de la península de Yucatán, Golfo de México, un sistema frontal ahí que se queda débil, pero pues influye de alguna manera también para que el patrón atmosférico tenga esas características, vean, toda la región está muy inestable, pero todo converge hacia Centroamérica, sur del país y península de Yucatán, también la parte occidental del Caribe. Si nos vamos a las cartas en nivel superior de la tropósfera, pues podemos ver en niveles medios que se ve esta vaguada bastante clara, inducida, la vaguada monzónica se levanta hacia el norte, hacia Centroamérica, desde la parte norte, hacia la península de Yucatán, conectada con una vaguada de latitudes medias asociada a este frente, ya cuando empiezan a acercarse los frentes, les había comentado, generan estos collados, estos collados, y estos collados levantan toda la inestabilidad hacia nuestra zona. Entonces, cuando hay esa interacción frente con vaguadas inducidas, se empiezan a generar los ciclones en esta época, y por eso a veces se generan pegaditos a Centroamérica o a la península de Yucatán. En este caso, induce esta vaguada, y vemos que ya hay vórtices en Centroamérica, asociados a giro centroamericano, que no se veía muy claro, pero sí está generando fuerte convergencia de humedad en toda la región, y vean cómo está la situación. Bueno, el pronóstico, las cartas de pronóstico para los próximos días, esto es lo que va a ocurrir, aquí está la carta de pronóstico para mañana. Tenemos, pues, más de lo mismo, tenemos fuerte inestabilidad en toda la región asociada a bajas presiones, vórtices por todos lados, vórtices y de presión tropical, allá al sur de Chiapas, otro sistema también moviéndose al sur de Guerrero, que podría seguir metiendo lluvias por ahí al sur del país, baja presión o vórtice en el Caribe, otra en el Golfo de México, conectado con una vaguada, está todo completamente inestable y lleno de vorticidad, y la vorticidad al final nos da ascensos y formación de tormentas. Así que más lluvias para este día miércoles, para el jueves, esa baja presión en el Caribe se empieza a mover poco a poco hacia la península de Yucatán, y la otra baja presión se queda en el Golfo de México, mientras otras dos por ahí en el sur, pero todas cerca del centro de la vaguada monzónica o giro centroamericano. Ya para el viernes, cruza, cruza ya la parte norte, este de la península, esta pues esa perturbación tropical, porque ya tendría pues una circulación, incluso no se descarta que pudiese llegar a ser una depresión, pero pues ya veremos, pues obviamente está generando más lluvias, algo de incremento en los vientos por el gradiente que se da entre la alta, que se ve allá en el Atlántico, al norte de Cuba, y muchísima lluvia, obviamente, algunas, acá vemos la baja sobre Guatemala, asociada al giro centroamericano, otra baja por allá, en fin, y ya para el día, el día sábado, cruza este sistema al Golfo de México, extiende su vaguada, su circulación hasta la península de Yucatán sur este del país, y más lluvia, mucho más lluvia, solo que aquí hay que tomar en cuenta una condición, al parecer, podría mantenerse ahí estacionada esta baja, y mientras más tiempo esté en el mar, podría evolucionar un ciclón mucho más fuerte, y pues, entre otros detalles, y mientras esté cerca de la península, pues, obviamente, vamos a tener, pues, mayor influencia, y más lluvias, como se puede ver, se va a seguir lloviendo con ganas, oriente, centro, sur, sureste, península de Yucatán, y en los países del norte, centroamérica, así como también puede tocar algo a Cuba, pero ya vámonos en concreto a lo que podría ocurrir, ya en los próximos días, este es el pronóstico para mañana, lo que son lluvias por la tarde, ya en Quintana Roo, en Yucatán, chubascos, alguna tormenta dispersa, vemos igual por la tarde, ya estaría acercándose este ciclón tropical al sur de Oaxaca, Oaxaca y Chiapas, vemos una baja presión clara ahí en el suroeste del Golfo de México, lo cual también va a seguir generando inestabilidad, vean, chubascos y tormentas para el sur y sureste del país, y vean, para Centroamérica, aquí ya se ve el giro de los vientos, el máximo de vorticidad saliendo de Centroamérica hacia el Caribe, y esto es lo que hay que vigilar también, pronóstico para el jueves, ya se ve que se mueve más al norte este máximo de vorticidad sobre la región del Caribe Occidental, entre las costas de la península de Belice, también tenemos mucha inestabilidad al sur del país, lluvias desde el mediodía, tres de la tarde, más o menos del jueves, tormentas para Quintana Roo, para Yucatán, Chiapas, Tabasco, norte Centroamérica, vemos al final de la tarde ya unos chubascos y tormentas dispersas, para el viernes podemos ver que ahí está el máximo de vorticidad cruzando el norte de Quintana Roo, oriente de Yucatán, incluso podría cerrar una baja ahí, y vemos que también otra baja por aquí, por la región del norte de Veracruz, bueno, perdón, norte de Tabasco y sur de Veracruz, las dos bajas presiones ahí, mientras vemos un ciclón allá frente a Guerrero, y aquí el pronóstico para la tarde del viernes, que seguiría pues generándose lluvias en la región por la circulación de estos sistemas, ya para el sábado en el Golfo de México, al norte de la península de Yucatán, ahí quedaría este sistema, pero vean cómo la amplitud de los nublados, de las precipitaciones, va a ser mucho mayor, porque ya el sistema crece, se intensifica, una vez que llegue esa región, tres de la tarde, tormentas fuertes para la península de Yucatán, porque del centro que se va a ubicar en la parte central del Golfo de México, va a extender hasta el, más o menos al suroeste del Golfo de México, y va a estar generando mucha inestabilidad también, o sea, el sistema tal vez genere más inestabilidad para el fin de semana, una vez que esté en el Golfo, pero de todas maneras hay que darle seguimiento desde que cruce la parte noreste de la península con una perturbación, aquí tal vez pudiese ser un ciclón tropical, ya veremos cómo evoluciona, esto ya sería para el domingo, vean la extensa circulación de la baja, posible ciclón tropical hacia el suroeste del Golfo de México, todavía generando lluvias en la península de Yucatán, como se puede ver claramente, de hecho lluvias fuertes, vamos a estar dentro de esa circulación, no nos va a afectar tal vez de manera directa, tal vez si se vuelve ciclón, pero si estaríamos dentro de su circulación y esto va a estar generando fin de semana pasado por agua en toda la zona, ya si nos vamos para tempranito el lunes en la mañana, sigue la posibilidad de que este sistema se mantenga ahí varios días, de hecho ya podría ser que esté empezando a intercrementarse todavía para el lunes, vamos a poner el viento, vean cómo los vientos se incrementan, todavía estaría como de depresión, tormenta tropical, generando mucha inestabilidad, cubriendo todo el Golfo de México prácticamente, generando influencia en todo el Golfo de México y pues también hay que tomar en consideración algo, algo importante, el sistema, de acuerdo con las predicciones a, si ya nos vamos un poquito más a largo plazo con el modelo americano, se va a quedar ahí estacionario, pero es posible y esto pues todavía no es algo que sea de seguro y tampoco estamos hablando de un isodorazo, pero es posible que se, a que vean el reforzamiento de una masa de aire frío al sureste de Estados Unidos, es posible que para el lunes empiece a ese reforzamiento y haría regresar al sur a esta posible ciclón tropical, ahí vemos que se movería un tanto más al sur y seguiría generando mucha lluvia en la zona peninsular, ya vemos que después ya se movería tal vez un poquito más al, hacia el este noreste, pero es posible que una vez que se quede en el Golfo de México, se estacione o incluso se mueva un poco más al sur, como ciclón, y aunque no se ve todavía que llegue de lleno a la península de Yucatán, si se va a acercar y lo que por el momento tenemos claro es que va a haber muchísima lluvia porque este sistema, por más de que primero nos va a cruzar como perturbación, después llegaría al Golfo de México donde podría ser ciclón y siendo ciclón se va a quedar ahí y su circulación nos va a seguir tirando aguas, tirando agua, así que octubre va a empezar muy lluvioso y tanto tiempo de lluvia, tantos días con lluvia importante, termina generando encharcamentos e inundaciones. Estén atento de la información que tendremos para ustedes, les deseo un excelente día.